Hola amigos del canal Random, hoy os traemos la secuela de 28 días después, película donde volveremos a tener infectados o zombies según algunos, porque hoy hablaremos de... 28 semanas después, o Exterminio 2. ¡Dentro vídeo! Un grupo de personas random se mantienen a salvo en una cabaña durante la epidemia que vimos en la película anterior. Por suerte Paradon y Alice mandaron a sus hijos de viaje antes del incidente, con lo que están a salvo en España. La parejita se estaba dando unos besitos, pero les interrumpe una abuela, que se da cuenta de que en un plano estaban abrazados y en el siguiente no. El grupo se pone a cenar y tendremos a Karen, que piensa que su novio volverá tras pasar 5 días desaparecido. También está Jacob, que es el pesimista del grupo. Luego está la pareja que conocimos antes y los dueños de la casa. De repente llega un niño que pide ayuda y tras dudar le dejan pasar. El niño les cuenta su triste historia mientras zampa, y Karen, que no es muy lista, se asoma por un hueco y una infectada la agarra del brazo. Podemos ver que los infectados tienen los ojos rojos, pero al cambio de plano, alguien olvidó ponerle las lentillas rojas a la chica, por lo que tiene los ojos claros. Karen se convierte y la casa se llena de infectados. Uno a uno van cayendo esta panda de cantamañanas, y Alice intenta salvar al niño. Pero en la habitación se cuelan unos infectados, con lo que Don se acojona y la abandona. Al menos el cobarde nos regala la mejor escena de la película, y una de las más angustiosas vistas nunca en una película de este tipo. Jacob también consiguió salir de la casa. Pero, ¿cómo lo hizo sin que le vieran los infectados? ¿Y cómo llegó tan rápido al muelle? Es un misterio. Muy misterioso. Don y Jacob intentan huir en una barca, pero este se cae, con lo que Don, el valiente, se marcha de allí. Cinco semanas después, los infectados mueren por inanición. Tras 24 semanas, comienza la reconstrucción. Y ahora nos situamos en el presente de la historia, 28 semanas después, donde Ojo de Halcón es francotirador, porque está encasillado. Parece que están repatriando a los ingleses, así que la gente de otros países ya podrá caminar bajo los balcones sin riesgo a que le caiga un guiri por encima. Pero antes necesitan hacerles unas pruebas, y la doctora Scarlett ve que Andy tiene un ojo de cada color. Luego, se llevan a los repatriados a una zona segura, a la que llaman Distrito 1 y que está en la Isla de los Perros, en la que además hay 15.000 civiles. Resulta que Andy es uno de los hijos del Don, que ha vuelto con su hermana Tammy. Los norteamericanos están a cargo de la seguridad, porque si no salvan el mundo, se aburren. Don tiene acceso al control del agua, calefacción, electricidad, y puede ir a cualquier área con su tarjetita. Luego, una vez instalados los niños, le piden a su padre que les diga cómo murió su madre. Y claro, el tarambanas este les miente, y les dice que vio cómo moría. Antes vimos que la rubia dejó una camiseta colgando de una caja, pero ahora la prenda está doblada sobre la caja de cartón. Andy tiene una pesadilla, y le dice a su hermana que quiere tener una foto de la madre para no olvidarla, pero no le pregunta a Tammy dónde metió su mano derecha al siguiente plano. Así que el día siguiente salen de la isla sin que los militares se den cuenta. Bueno, salvo ojo de halcón, que los ve. La moza entra en una pizzería para buscar las llaves de una de las motos de los repartidores. Que, por cierto, ya me dirás por qué le pusieron una cuchara al random que se estaba comiendo una pizza. Eh, que al random no sabes nada. Esa pizzería la conozco y siempre te ponen cuchara. Vale, y entonces por qué el de la mesa de al lado solo tiene cuchillo y tenedor, ¿eh? Una vez en la moto se dirigen a casa de sus padres. ¿Me lo parece a mí o hay alguien sentado junto a una mesa tomando el sol? Una vez frente a su casa, recogen la llave que tenían escondida bajo una piedra, y tras entrar, Tammy recoge un poco de ropa para llevársela a la isla, y le da una foto a su hermano donde está con la madre. Podemos ver que al despegar la foto, la rubia tenía la llave de su casa en la mano derecha. Pero al cambio de plano, ¿ha desaparecido? Pues porque sí, porque es gratis. Luego, tras saltar en la cama elástica, el niño encuentra una habitación de su madre. Aquí me surge una duda. ¿Si para entrar en la casa tuvieron que coger la llave bajo la piedra? ¿Cómo entró la madre en primer lugar? ¿Llevaba aún las llaves encima? Eh, caras random, eso no lo sabes, no es un error. Pues por eso digo que tengo una duda, tronchacepas. Por el poder del oportunismo llega el ejército, al que había avisado Ojo de Halcón. A todo esto, no tengo claro si lo que hay reflejado en las gafas del piloto pueda ser una cámara. En fin, que los soldados se llevan a la madre a la isla. Que digo yo que perfectamente podrían tener el laboratorio en otro sitio, y de esa manera si trajeran un infectado, no afecte al resto de la población. Ya que como vemos, Scarlet descubre que Alice fue mordida. Un soldado le dice a Don que han encontrado a sus hijos y a su mujer, y mirad que contento se pone. Luego, los hijos le echan en cara que les mintió al decirles que su madre murió. Recordemos que Don tiene una tarjetita que le da acceso a todos los sitios, así que la usa para llegar hasta el laboratorio donde está su mujer. Mientras tanto, la doctora Scarlet le dice a Idris Elba que Alice está infectada, y que sería la clave para encontrar una vacuna, pero el militar quiere matarla. Don besa a su mujer y esta le transmite el virus. Pero vamos a ver señora, infectando a este abandona hogares, propagará el virus y pondrás en peligro a tus propios hijos. ¡Madre del año! La madre del año. Pues claro, el rabioso te mata con saña. Don ha atacado a varios soldados, aunque no sabemos por qué no se han convertido. Tampoco sabemos por qué un civil, un simple conserje, tiene acceso a los laboratorios, ni tampoco sabemos cómo abrió la puerta, ya que para salir tiene que usar la tarjeta. Además, la puerta se cerró tras pasar. En fin, que los militares declaran la situación como código rojo y aíslan la ciudad. Un infectado ataca a los niños, pero por el poder de la casualidad llega a Scarlet para salvarlos justo a tiempo. Debido a la avalancha humana, el niño se separa de Scarlet y de Tami, y los soldados le dejan encerrado con un montón de gente random. ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! El protocolo de seguridad, impecable. No sé, digo yo, que dejarlos a todos encerrados como ganado y sin luz en un espacio minúsculo y hacinados, desde luego no es la mejor de las ideas. Y digo yo, ¿no habría sido mejor escoltarlos hasta sus habitaciones? Andy oye a alguien golpear una puerta, y casualmente su padre, que consigue entrar y propagar la infección. El niño consigue ocultarse en un conducto de ventilación, y la marabunta atraviesa la puerta. Tantos supervivientes como infectados llegan a la calle, así que ojo de halcón demuestra por qué no le hace falta tener superpoderes. Pero si nos fijamos bien, Tami y Scarlet pasan corriendo por el mismo sitio dos veces. Como ya no distinguen quién está infectado y quién no, pues Idriselba ordena que maten a todo el mundo. Andy sale del conducto y Doi le protege de los mugrosos. En fin, que estamos en un punto de la película donde solamente hay tiroteos. Andy ha conseguido refugiarse en un almacén con varias personas más, y por el poder de la casualidad, están allí Scarlet y Tami. El niño le cuenta a su hermana que su padre es un infectado, pero Tami intenta llorar y fracasa. El sargento Doyle llega al almacén, suelta un discurso y se va, así que le acompaña un grupo de supervivientes. Y digo yo, ¿esto de abandonar tu puesto, desobedecer órdenes e intentar escapar, no es un poco de ser un desertor? Flynn habla con ojo de halcón y le dice que van a bombardear el Distrito 1. Por suerte, les da un punto de reunión para recogerlos con el helicóptero. De repente, un francotirador mata a un par y el resto se refugian tras una pared. El problema es que dentro de dos minutos se bombardeará la zona, lo cual hace que yo me pregunte... ¿Piensa quedarse el francotirador ahí esperando a que le caiga una bomba encima? Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Andy hace de cebo, dándole tiempo a Doyle para apuntar y cargarse al soldado. Luego el niño ve al papá infectado, que desaparece... pues porque sí. La muchachada sale del recinto y comienza el bombardeo. A todo esto, ¿tienen permiso los yankees para destruir esta isla de Inglaterra? Que tampoco es una gran pérdida, yo solo pregunto, pues eso, por conflictos internacionales y esas cosas. Y no os perdáis esto, papá infectado consigue esquivar las llamas. A pesar del bombardeo, no han conseguido detener a los infectados que llegan a las calles. Pero pasemos al día siguiente, donde siguen vivos los dos hermanos, Ojo de Halcón, Scarlet y un random al que llamaremos Extra Número 1, que está claro que será el siguiente en morir. Scarlet le dice a Doyle que uno de los niños podría ser inmune al virus y que su vida es más importante que la de ellos. Vamos, que el guionista los está sembrando para ver cómo se van a sacrificar por ellos. Flynn avisa a Doyle que llegará en 60 segundos al punto de recogida y por el poder del guión también están por allí los infectados. El piloto no quiere llevarse a los supervivientes, así que el Extra Número 1 se pone nervioso y Flynn se deshace de él. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error más grande de esta película. ¡Música de Tetris! Eso es, se supone que Flynn está solo en el helicóptero, pero junto a él vemos al verdadero piloto. ¡Realismo! Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Todo este jaleo provoca que los infectados vayan detrás de los cuatro supervivientes, y el piloto les dice que él esperará en el estadio. Pero por algún motivo el ejército ha decidido usar bombas químicas solamente en esta parte de la ciudad. La muchachata decide esconderse dentro de un coche que debe ser antigas o algo, ya que cerrando la ventilación y tapándose un poco la nariz y la boca sobreviven al gas. Pero... ¿si un infectado puede atravesar puertas y paredes? ¿Por qué no pueden con los cristales del coche? Doyle quiere ser un héroe y empuja al coche para ayudarlo a arrancar, pero unos militares que andaban por allí queman al vengador. Tras salir de la nube tóxica aparece un helicóptero que les dispara. Que ya me dirás tú, está claro que los infectados no saben conducir, podrían ayudarles o algo, que mucho código rojo, pero hay que tener en cuenta que son civiles. Por suerte Scarlet consigue llegar hasta los túneles del metro. La doctora tiene el rifle de Doyle, que lleva mira nocturna, con lo que va guiando a los hermanos a través de unas escaleras llenas de cadáveres. Pero de repente aparece Papa Infectado que troncha a la doctora. Pero vamos a ver, ¿cómo ha llegado este hombre hasta aquí? ¿Cómo sabía que pasarían por ahí? No tiene ningún sentido, señor guionista. En fin, el padre encuentra a Andy y le da un mordisco de bienvenida, pero Tammy agarra el rifle y se carga a su padre. Como era de esperar, Andy ha heredado de su madre la inmunidad al virus, que parece estar relacionada con el rasgo genético de un ojo de cada color. Aunque esto más que nada parece ser un recurso para que el espectador que solo vea películas tipo movies pueda entender lo que está pasando. Una vez en el estadio se encuentran a... Hola, soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa, canal random. En realidad está el piloto, que tras enterarse de que su amigo murió, se lleva a los hermanos. 28 días después, parece que Flynn llevó a los niños a Francia, y no sabemos por qué, también hay infectados. Vaya, Francia infectada, qué putada. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.